¡Ja, ja, ja! ¡Cálmate! ¡19! ¡Por favor, quítate eso! ¡Me vas a lastimar! ¡19! ¡Por favor, quédate ahí y no me hagas daño! Te has enloquecido. No sé por qué demonios te has puesto el disfraz de la payasa cuando ya quedó atrás. Pasado, pisado. ¿De acuerdo? ¡No! ¡No, qué! ¡Ush! ¡Ush! ¡Ush, qué! Bésame. No te voy a besar. Al que le debes estar pidiendo. El beso es al payaso It. ¡No a mí! ¡Pero 19! ¡Tú eres 19! ¡No eres más! ¡Sí, paja! ¡Esta maldita! ¿19, te puedes quitar eso, por favor? Y vamos de una vez a quemar el disfraz de esta payasa. ¿Te parece? No. No me lo pienso quitar. Para mí es un tesoro. Es una reliquia. ¿Y opino algo? Bueno, Tatis quiere opinar algo. ¿Qué es esto, amiga? A ver. Quiero opinar algo. ¿Qué pasa? Es un payaso ñato. ¿Opino que si llegamos a los 10.000 likes? Yo creo que 25.000 likes. Aló. ¿Y en mi like? 25.000 likes. Y, 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 o mi, ay. 25.000 likes, sí. Dejas a 19 quedarse con el traje. ¿Con el traje? O sea, ¿piensas aparecer para siempre con ese disfraz? ¿Estás dispuesto, 19? Pues no lo creo posible. A menos de que los parceritos y parceritas dejen su like. De lo contrario, pues vamos a echar el disfraz a quemar. Para deshacernos de ese pasado. ¡Que sí! ¡Que no! Es un recuerdo. ¿Tatis? ¿Tatis? Ven, sube rápido. Tenemos que hablar. Deja el misterio. Más bien, dime. Ven para acá, sube. Te quiero mostrar a Leo. Leo. Mira lo que aprendí. ¿Qué aprendiste? Muéstrale más bien tu twerk. Bueno, 19. Quítate eso. ¿Qué pasó? ¿Es grave o no? Te mueres de hambre con eso. Sí es grave, sube ya. ¿En serio? ¿En serio? ¿No acabamos de salir de una? Ahí ya estamos en otra, Leito. Vamos. ¿Qué? Dios mío. No sé de dónde saca tanta cosa. Está jugando, creo que, no sé cómo se llama este borde. Cricket. Cricket. Damos pasos. Sea lista. ¿La calcula? ¡Sí! Mejor voy contigo. Leo, ahora sí. Dime, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué fue lo grave que ocurrió? Esto es lo peor que nos ha pasado en la vida. ¿Qué, Leo? Por favor, ya deja el drama. ¿Puedes ir directamente al grano? No tengo que... No creo que tenga las fuerzas para decírtelo. ¡Leo, por favor! ¿Todo está ahí detrás de esa puerta? Leo. ¡Leo! No, no era tan grave. Ya, cálmate. ¿Estabas tomando del pelo? Del poco pelo que te queda. Bueno, ¿del poco pelo, Leo? ¿Qué hubieras hecho si me hubiera dado un palo cardíaco? ¡Mi corazón se aceleró! Te hubiera hecho... Resucitación. Pero después de hacerme la resucitación y no vuelva a esta vida, sino que esté arriba con Jesús de Jerusalén, ¿qué hubieras hecho? Que ya no hay un paso adelante, sino atrás. Este para allá. Con Jebus. No sé, hubiera buscado las esferas del dragón para poderte revivir. ¿En serio hubieras hecho eso por mí? Sí. Y más. ¡Qué lindo! ¡Qué romántico! Pero... ¿Qué es lo que está ocurriendo? No es nada grave. Simplemente quería darte la buena noticia de que la princesa Vale ya recobró la memoria. ¿En serio? No era tan grave. Me asustaste. Y por eso te mereces algo peor. Más bien, vamos a ver con la princesa Vale qué es lo que está ocurriendo. Y vamos a hablar, a ver si recuerda qué es lo que ocurrió en los anteriores días. Vamos a hablar y que nos cuente muy bien qué es lo que ocurrió desde el punto de vista de ella. Vamos. Gracias. ¿Qué amable? ¡Princesa Vale! ¡Estoy con buenas noticias! Sí, ya me la dijeron. No hables. Gracias, princesa Vale. ¿Qué? ¡Fapo! Ahí está mi hermano. ¿Qué? ¿Qué le levantaste? ¿Sapo quién? Ya, ya. ¡Ch, ch, ch! ¡Cálmense! ¡Princesa Vale! Eso, Leo ahí encárgate del payaso. ¡Tato! ¡Llega acá! ¡No! ¡Ey! 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 ¡Calma! ¡Princesa Vale! Tranquil. No ha pasado nada de ahí. Lo importante es que estás bien. ¿Recuerdas qué te pasó en los anteriores días? No. Así es como se bañan los dientes. ¿En la cisterna? ¡Princesa Vale! Me alegra de que estés bien, que estés ahora sí siendo tú, princesa Vale. Mira, esos cachetitos, los extrañé. ¿Cómo te sientes? ¡Mamá! Me duele la cabeza. Y no recuerdo nada de estos días. No recuerdo nada, Leo. Le labraron el cerebro. ¿Quién? ¡Ey! 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 ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya! ¡Este sí mueve! ¡La asustaste! ¡La vas a traumar! ¡Ey! ¡Cuidame con la! ¡Ey! No, nada, olvídalo, princesa Vale. Solamente, pues, hay que celebrar de que estamos juntos nuevamente. ¡Hazme un hijo, por favor! ¡Bésame! 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 ¡19, por favor! ¡Bésame con eso por esto! ¡Vas a asustar a la niña! ¡Hamá! 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 Soy 19 integrante de la tribu sagrada. ¡Ay! ¡Le estás haciendo reír esos tiempos! ¡Hamá! ¡Halabemos todo! ¡Hamá! 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 Casi no tenía, pero era Tetiana. ¡Ham! ¡Arrodíllense ante la reina! ¿Y si no me puedes dejar la payasada? Ya, por favor. ¿Ya? Podemos seguir con... ¿Vale? ¿Vale? Nos alegra de que estés bien. Quítate esto, por favor, y vuelve a ser la princesa. ¿Esto quieres? ¿Qué? ¡Por favor! ¡No me toques! ¡Ey! ¡Ey! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Parse! Era una broma, parce. ¡Ay, padre! ¡Me asustaste! ¡Qué gracia! ¡Al cielo! ¿No creyeron en mi broma? ¿No? ¡Una mejor broma! ¡Ven! ¡Quiero saber qué se siente! ¡Ya sé que eres 19! ¡Quiero saber qué se siente! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Sí ves por qué lo disfrutamos tanto? ¡Por qué eres gracioso! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Ya me quiero quitar esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Parseritos y parceritas! ¡Estamos muy felices de que todo haya llegado a su final! ¡Por fin nos deshicimos de Tatis! ¡O mejor de Tetis! ¡Dime! ¡Me siento, amor! ¡Entonces siéntate bien! ¿Qué le pasa a esta señorita? Estamos súper alegres porque todo ha llegado a su final gracias al payaso It porque él se encargó de quitarle todo a esta payasa. Si te intrigas a ver quién es esta payasa te vamos a dejar todo en el primer link de la descripción para todas esas personas que son muy curiosas van a encontrar todo allí porque hemos creado contenido exclusivo para todos ustedes allí, verán. ¿Escucharon eso? La perra está ladrando. ¡Parser! ¡No, no, no! ¡Shh! La perra está ladrando. ¡Mirlo! ¡No, no, no! ¡Vale, vale! ¡Ven, ven, ven! ¡Vale, se fue! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ven aquí! ¡No sabemos quién es! ¡Vale, por favor! ¡Escúchame! ¡Obedéceme! ¡Por favor! ¡Detente! ¡Vale, no! ¡Sí! ¡Vamos a averiguar quién es! ¡Vale, no! ¡No! ¡Vale, no!